Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en Confianza. Iniciamos. Muy buenos días, queridos amigos. Es miércoles, mitad de semana, pero ya casi, casi fin de mes. Es miércoles 30 de octubre del año 2024, que también se está yendo como agua de volada. Ara, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ame. Muy bien, contentísima. Sí, efectivamente, estamos en el ombligo de la semana, disfrutando en grande, que ya estamos aquí con ustedes, compartiendo estas dos horas que apenas están arrancando. A nuestros amigos de radio, gracias a aquellos que nos están viendo por televisión, también muchísimas gracias. Y un besotote hasta donde se encuentren todos aquellos que nos están sintonizando en www.rtq.mx. Mil gracias también a todos los que nos siguen, porque ahí estamos en redes sociales. Si todavía no lo hacen, búsquenos a mi querida Amelia Cove, la encuentran como en Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Ahí estamos en Instagram, Facebook y también, por supuesto, en nuestros canales de YouTube. Y de verdad que sí, estamos iniciando con muy buena energía. Y si no la traen todavía tan arriba, quédense, porque hoy van a tener los tips que mi querido Héctor Castillo nos trae para poder subir la energía. ¿Tú cómo andas de energía, mi querida Ame? Fíjate que bien hasta eso. Bien, eso. Lo decíamos en la mañana. Hoy amanecí, lo decíamos en la mañana, que hoy amanecimos las dos con mucha energía, cosa que ayer se nos estaba bajando la batería un poco. Pero hoy aquí estamos con la mejor actitud. Oigan, el qué tal si hoy me encanta porque me cuesta mucho trabajo. Es todo un reto para mí. El hacer limpieza de clóset. Miren, una sobrina que es buena para esto de deshacerse de cosas, me dijo, tía, sin piedad. Claro. Es que me veía bien cuando lo usaba. Es que me lo regaló mi hermanita. Es que, fíjate, tan bonito. Es que era carísimo. Es que era de moda. Lo usas, no lo usas. Sin piedad, hay quien sí lo puede usar. Vámonos a la bolsa de regalar cosas que ya no necesito. ¿Qué tal si hoy hago limpieza de clóset? Miren, si son como una servidora que nos cuesta, empecemos por un cajoncito, pero sin piedad. Y luego ya le vamos ampliando. Si no lo usamos en un año, quiere decir que no lo vamos a volver a usar. Así es que hay alguien que sí está necesitando nuestras cosas. No solamente el día de hoy, sino que le pueden servir para esta temporada de invierno. Por ejemplo, cuántos suéteres tiene, cuántos va a usar a lo largo del año o de su vida y cuánta gente no tiene ni uno. Así es que a sacar cosas que a otros les pueden servir. Hoy es 30 de octubre, ya lo decíamos. Y, por supuesto, hay efeméride. Vamos con ella. Exactamente, Ame. Vamos con la efeméride del día de hoy con respecto al Flaco de Oro. ¿Quién es este gran cantautor? Bueno, pues me refiero a Agustín Lara y un día como hoy, justo fue cuando nació un 30 de octubre, pero de 1897. Compositor e intérprete mexicano, también conocido como el músico poeta o el Flaco de Oro. Él compuso más de 400 canciones que han sido cantadas desde hace décadas por intérpretes de todo el mundo. Algunas de sus canciones más conocidas son María Bonita, Mujer, Arráncame la Vida, Solamente una Vez, entre muchísimas otras más. Y sus restos se encuentran actualmente en la Rotonda de las Personas Ilustres. Así es que el día de hoy estamos conmemorando el nacimiento de Agustín Lara. Un 30 de octubre de 1897 nació el Flaco de Oro. Y ahorita, antes de entrar justo al aire, estábamos platicando de las canciones que de repente nos llegan a hacer recordar a algunas personas en particular, a quienes les gusta más el mariachi, quienes les gusta más el trío, quienes les gustan más los trovadores. En fin, de verdad que creo que la música, y siempre lo hemos dicho, es algo que nos ha acompañado y nos ha seguido acompañando, recordando muchísimos momentos bonitos, tristes, alegres, pero siempre está presente. Así es que, bueno, hoy un día importante, porque el Flaco de Oro fue cuando nació. Mi querida Ames, es la efeméride. Y aquí en el programa ya traemos la energía a todo. Y si usted no la tiene, de verdad, ya lo decía, Ara, quédese, porque Héctor Castillo está con nosotros y nos va a hablar de primavera en invierno. Es que en invierno parece ser que hay un bajón entre el frío, mejor me quedo acostadita, me pongo en pijama y como que no hago gran cosa. Bueno, pues no, aún en invierno tenemos que movernos, por favor. Así es que, cómo subir la energía es el tema que va a tocar el día de hoy. Héctor Castillo. También estará Ana Descalza, Insectos Zombies. No inventes, Ana, de verdad. ¡Uh! Dice que sí. Insectos Zombies, aquí en el programa, es el tema de Ana Descalza. Miss Moon va a hablar de Día de Muertos. Vamos a hablar de pie diabético, por favor. Personas diabéticas, hombres, mujeres, jóvenes diabéticos, pongan mucha atención a este tema, porque no queremos llegar al pie diabético, no queremos llegar a amputaciones y este es un tema muy, muy interesante, muy recurrente, desafortunadamente, porque muchos llegan a la amputación, no solamente del pie, sino de la pierna completa. Por otro lado, vamos a hablar de formación de hábitos. ¿Qué trabajo para algunos cambiar de hábitos? Pero qué fácil si desde temprana edad aprendemos o les vamos inculcando a los niños, a ver, lávate los dientes tres veces al día, ya te lavaste los dientes, hasta que se instale el hábito y luego no pueden estar después de comer sin lavarse los dientes. Eso ya se instaló como hábito. Bueno, hoy vamos a hablar de esto. Tere Ortiz en las recomendaciones de cine y Abraham González. Quédese con nosotros. De verdad, yo creo que va a ser un buen programa con toda la energía. Quiere llamarnos cuatro cuatro dos dos treinta y ocho cincuenta y dos cincuenta y cinco. Prefiere escribirnos mensaje de WhatsApp cuatro cuatro dos seis setenta y seis cero tres noventa y dos. Y vamos pues con la frase del día de hoy que tiene muchísimo que ver con la muerte. Hay personas que verdaderamente le tienen pánico a esto de morirse, pero pues ya ya nos han dicho que nadie sale vivo de esta. Mario Benedetti, este gran escritor, dijo, después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Lo que sí podríamos recomendar es, si usted está vivo porque nos está escuchando, viva en serio, viva con ganas, viva con entusiasmo. Si hay que llorar, llore con ganas, ¿no? Llore bien. Si hay que reírse, ríase bien, porque también hay otros de, oh, 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 porque no me vaya a arrugar. ¿Qué cree? De todas maneras se va a arrugar, viva con intensidad, porque ahí viene la calaca, no solamente en estas fechas, sino algún día de nuestra vida ya no estaremos aquí. Vamos pues con Héctor Castillo, que ya llegó con nosotros para hablar de esto de primavera en invierno. Comenzamos. ¡Ay, se han divertido tanto estos niños con nosotros! Buenos días, Héctor. ¡Oh, cómo se ríen! Sí, para no arrugarse. ¡Ahí se rían antes! ¡Too late! ¡Too late! ¡Too late! ¡Too late en mi caso ya! Nos hubieran avisado antes. Sí, nos hubieran dicho. Me hubieran dicho a los cinco años, caray. Pero es que aparte, habían familias que decían, no te rías así. No te rías. Sí. O no te rías. Yo nací riéndome. Ay, yo también. Cuando a mí me sacaron, yo no lloré, yo me estaba riendo. ¿Es en serio? Te lo prometo, sí. ¡Qué maravilla! Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿qué habrá sido que ya estaba muy feliz? Ay, qué bueno. Es que sí, casi. Se aprende, es otro tema, pero se aprende a reír. Tú naciste riendo. No, no, el reír es un reflejo. Sí. El reír es un reflejo, pero se aprende de qué reírnos. Claro, o sea, se aprende de qué reírnos. Tú puedes elegir de qué reírte y puedes reír todo el día si quieres. Perdón por la palabra, no quiero ofender a nadie, pero ¿y los jetones qué les pasa? O sea, los de... Malencarados. Ay, perdón. Malencarados. Lo que ella me quiso decir... ¿Qué me quiso decir, eh? Sí, lo que ella quiso decir fue adustos, ¿no? Sí. En general hablamos de personas que tienen una herida de traición y se vuelven totalmente rígidos. De cara dura. Ajá, se vuelven rígidos, así se les llama, rígidos. Entonces, la persona rígida no tiene permiso de expresar emociones. Entonces, son totalmente... ¿Y no te ha pasado, Héctor, ahora que se ríen de algo y te dicen, ay, no seas infantil? Ay, ¿qué crees? Y para ti reírte es infantil, ¿qué crees que sí soy? Y me la paso mucho mejor en una actitud que según tú es de infantilismo. Sí, lo que pasa es que las personas adustas no pueden mostrar emociones y el reír es una emoción, que es la alegría. Entonces, y justo vamos a hablar hoy de eso. Vamos a hablar de la energía. Sí, vamos a hablar de la energía, amigos y amigas. Resulta que en realidad cuando llegan los meses de noviembre y diciembre, los seres humanos somos biológicamente muy parecidos a los animales, a ciertos animales. En el caso, por ejemplo, de nosotros, cuando llegan las noches, los seres humanos empezamos a disminuir nuestro nivel de energía y por eso es que entramos en sueño. Además, provocamos un neurotransmisor, que es la melatonina, que nos da el sueño. Pero es por la falta de luz. Y la recomendación médica, si tienes algo de insomnio, pues es que vayas con un médico que te puedan recetar melatonina y que en alguna forma te pongas en una habitación totalmente oscura o te pongas unos parches en los ojos para poder dormir, porque esa es la manera en la que puedes provocar el sueño en total oscuridad. Bueno, pues lo mismo ocurre. O sea, en nuestra vida empezamos el año siempre como muy en esta fuerza de año nuevo y una nueva oportunidad y con toda esta fuerza. Y ya cuando viene el final del año, muchas personas hacemos o sentimos que ya vamos como de salida y entonces empezamos a rememorar cosas que hicimos o que no hicimos y efectivamente, pues sí, vamos apagándonos poco a poco. También ocurre en la edad adulta, o sea, cuando ya tienes mi edad o edades así de 50 para arriba, pues obviamente también se siente que ya no estás en la plenitud y de alguna manera vamos bajando nuestra energía. Por eso es que lo viejo se asocia con lo lento, porque las personas hablamos y actuamos en una forma como más lenta, ¿no? Entonces, lo puedes ver en un gimnasio porque los chavitos suben corriendo a las escaleras, ¿no? Y los señores que acabamos de hacer 10 minutos de bíceps, estamos así como que casi que nos tienen que subir como zombies, ¿no? Entonces, en realidad, hoy lo que vamos a hacer es un trabajo que Tony Robbins recomendó, pero lo mezclamos con dos teorías más. Entonces, Tony Robbins dice, La fuente de la energía humana es el movimiento. Ok. Está en tu mente. La fuente de la energía humana está en el movimiento. El problema de una persona cuando se queda los cinco minutos que Ara se toma todas las mañanas así. Es que en estos días de frío, Héctor, sí dan ganas de quedarte acostadito, de verdad, aunque digas que hay que moverse, da ganas. Pues sí, te dan ganas, pero eso te quita un chorro de energía. Hay que vencer ese instinto de quedarte. Claro, o sea, la energía es algo que tú tienes que ganarte. Entonces, en la mañana está, tu cuerpo acaba de descansar toda la noche, y cuando tú estás ahí metido y te quedas 5 y 10 y 15 y 20, y sí hay personas que dicen, hoy mejor no voy, ¿no? Pues lo sé, terminan ganando la flojera. Ya les ganó la energía, o sea, la parte de la energía bloqueada. Entonces, cuando tú te levantas y tienes alguna actividad e inicias tu día haciendo respiraciones profundas, y eso es algo importante para nuestros amigos, respiren profundamente, sostengan en su mente, yo soy un canal de energía pura, yo soy un canal de energía pura, y créelo, o sea, eres un canal de energía pura, estás conectado con la energía universal. Claro. Y siente tu corazón, y ese corazón está latiendo con la energía universal. Y entonces, empecemos a hacer, dependiendo de tu edad, si eres una persona de 50 para abajo, incluso de 60 para abajo te diría, camina, de verdad, haz algo de ejercicio físico, sal a caminar, muévete, y cuando camines estira tus brazos hacia arriba, fíjense cómo la energía positiva o la alegría, que es que se manifiesta en el cuerpo con todo hacia arriba, o sea, yo gané algo y levanto los brazos, levanto la sonrisa, los ojos, todo va hacia arriba cuando se trata de energía positiva, alegría, fuerza, ¿no? Cuando se trata de energía baja, de tristeza, la comisura de los labios va hacia abajo, mis hombros van hacia abajo, estoy triste, entonces estoy como apagado, ¿no? Como estas flores cuando no hay solos, girasoles, ¿no? Están así como agachados, ¿no? Y cuando sale el sol se abre. Bueno, igual, la energía, por ejemplo, positiva es hacia adelante, porque es la valentía, el valor requiere una energía positiva hacia adelante, entonces camino hacia adelante, voy hacia el frente, decimos incluso es muy echado para adelante, o es muy echada para adelante, ¿por qué? Porque quiere decir que tiene esta energía, como nuestra amiga de los insectos zombies, que tiene mucha energía hacia adelante, muy valiente. ¿Ya la viste escalando de lo que se aventó? No, no, yo en mi vida me hubiera subido una pared así, pero bueno, eso es energía, la energía va hacia arriba, va al riesgo, va medido y todo, pero obviamente va a hacer cosas, a moverse hacia adelante, hacia el frente. Entonces, amigos, dependiendo de tu edad, si tienes más de 60 años, si ya no puedes moverte como muchas personas que nos están viendo, pues levanta tus manos hacia arriba, haz ejercicios de levantar las manos, sonreír, así como si hubieras ganado algo, pon algo de música, mueve tus hombros, procura mover tu cintura, aunque estés en un lugar sentado o sentada. Déjame encontrarla. Claro, sí, empieza a mover tu cintura. Ahora que la encuentre, te digo, espérame, por ahí abajo, por ahí abajo de la lonja del juicio, yo tengo una cintura. Entonces, la encontramos y empezamos a movernos hacia arriba, hacia el frente, hacia arriba, hacia el frente, caminamos, regresamos caminando, caminamos, regresamos caminando, buscamos la forma de mover nuestra energía a través de este... Del cuerpo. Del cuerpo, a través del cuerpo, ¿no? Y eso acciona de inmediato la energía de la mente. Entonces, la mente dice, ya, ya vamos a provocar. Por eso es que sí. Te puedes programar, entonces, de alguna manera, el tener esa energía arriba. Sí, todo el tiempo. Sí, si tú quieres, todas las mañanas, los que tenemos una disciplina de hacer ejercicio, todas las mañanas no le decimos, ay, hoy no voy, no, dices hoy voy, o sea, porque ya sé lo que es no ir. No ir puede significar dos, tres días, una semana de no ir. Independientemente si es primavera, verano. Ah, sí, el día que sea, la hora que sea, tengo un compromiso con mi salud. Ahí es un compromiso que yo le di a mi cuerpo y le dije, te amo de tal forma que no voy a permitir que tú te enfermes, porque yo no hice todo lo necesario para que estés bien. Y por supuesto, la alimentación. Si mi alimentación está llena de carbohidratos y de grasas, señor, señora, pues así hagas todos los movimientos, brinques. Y después de brincar te vienes a la hamburguesa, que la pizza, que el taquito. Eso no va a ocurrir. La verdad es que requerimos comer verduras, requerimos comer frutas, requerimos tener una alimentación balanceada. De verdad, acudan con los expertos en alimentación. Para eso hay una licenciatura completa. Y ahí están los nutriólogos ofreciendo sus servicios y nadie los pela. Y la realidad es que sí es importante. Y luego vamos cuando ya algo nos está doliendo, cuando ya nos dijeron que hay que cuidarnos. Cuando ya es too late, cuando ya te dicen, sabe que usted trae como 12 kilos de más. Entonces, en verdad, yo te diría que es todo un conjunto de cosas. Es que tengas en tu mente, yo soy un canal de energía pura y sí lo eres. Respira esa energía. Hay un ejercicio en yoga que se llama pranayama. No es un ejercicio recomendable cuando estás solo. Requieres hacerlo con un maestro de pranayama, porque es un ejercicio de hiperventilación que te lleva a estados de conciencia alterados. Entonces, pero si te das cuenta que el solo respirar trae una cantidad de energética impresionante. Y dependiendo de cómo respiras. Claro. Igual te puedes levantar en la mañana, sobas tus manos hacia arriba y empiezas a respirar así de... como si estuvieras corriendo, pero hacia arriba, hacia arriba y luego te sacudes y vas a ver cómo tu cuerpo genera un entorno energético precioso para que no estés así apagado como se empazuchito y después de noviembre. Ya a mediados de noviembre. Ya a mediados de noviembre. Esos altares que no quitaron están acá todos. Fíjate, me quedé pensando también en el poder de la mente. Si estás en invierno y eres de los que quieres cinco minutos más de cama, pero ese día tienes algo importante, una posada, la comida de la oficina. Se te olvida el cansancio. Ese día tienes energía. Entonces, ¿dónde está el frío? O sea, sí hay frío, pero como tienes en la mente que hoy te la vas a pasar muy bien porque la rifa y los compañeros, ese día te animas. Entonces, también hay que ver en qué pensamos. Sí, ¿cuáles son tus objetivos? O sea, en realidad, el que pase un año no es significativo. Nosotros le hacemos fiestas a eso, pero en realidad, simplemente fue que dimos una vuelta al sol. O sea, así como que digas, ¡guau, qué evento tan! No, o sea, le dimos una vuelta al sol. Entonces, no deberíamos de tener esta sensación de, ¡ay, va a ser el primer año que pasamos sin fulanita o sin fulanito! Pero es que también es una realidad que se extraña el tener la presencia de ciertas personas en estas fechas donde normalmente se reunían. Y no en enero. También, pero en enero lo mejor no te reunían. Pero son fechas significativas. llegan a ser fechas significativas para todos. Sí, es cierto. También entiendo que hay duelos, ¿no? Yo puedo entender que haya duelos, pero no dejes que el duelo te coma tu vida. Eso es claro. Porque hay personas que viven entregando toda su energía a un duelo, a algo. Y además, si las medicinas, el yogurte, alimentos, tienen fecha de caducidad, ponle fecha de caducidad a tu duelo, ¿no? No puedes eternizar. ¿Hasta cuándo vas a estar así? Y todas las navidades son un drama porque hace 25 años se murió el abuelo. Pues sí se murió el abuelo y está mejor que todos nosotros. Eso sí es cierto. Si tienes fe, quieres creer eso, ¿no? Pero, claro, pero sí hay gente que me parece que se aferra a la tristeza. Sí. No sé si se vuelve una especie de adicción. es cierto esto que dice Ara, el frío, las condiciones climáticas, el que oscurece más temprano, porque estamos en época invernal, a partir del solsticio de invierno, las noches duran más, o sea, las noches duran más, entonces sí, efectivamente se nubla, hay algo de niebla, entonces la gente como que siente este entorno un poco más melancólico y lo hemos asociado a eso. Exactamente. A los tonos, fíjate que en música, cuando haces solfecho, que es el 432 hertz, por ejemplo, que es una vibración para sanar internamente, en el solfecho, por ejemplo, las notas cercanas a lo que es la neblina y el frío, son notas que les llaman menores, el la menor, el do menor, el sol menor, porque con esas notas se construye música melancólica, o sea, tú no vas a oír una escena de un papá que está llorándole, es una escena de una película, a su hijo muerto en un do mayor, así de tan, 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 no va a pasar, porque no asociarías la tristeza con ese tono musical. El universo en general vibra en la mayor. Entonces, aunque no lo escuches, en realidad el universo sí está vibrando. Y vibra en una tonalidad que es la mayor, que es el tono universal, en donde se hace el OM de los tibetanos. Héctor Casillo, muchísimas gracias. A subir la energía. Le invitamos mucho que ya te tengas que ir, no es el A menor, pero se acabó por hoy este espacio. ¿En dónde te localizamos? Gracias. Pues miren, estamos en todas las redes sociales como Fábrica del Éxito y Castillo Coach y estamos regalando tres becas para una certificación. Aquí las voy a dejar. Solamente tienes que mandar WhatsApp aquí al programa y ellos te van a dar uno de estos papelitos firmado por mí. Una beca del 50% para la certificación en liderazgo estratégico y transformacional que estamos haciendo para expertos certificados. ¿Cuándo es para que hablen los que puedan ir? Los que puedan ir, claro. ¿Pero qué fecha es? Mande, empieza el 13 de noviembre, son 70 horas en diferentes fechas, pero te damos una certificación internacional y en expertos certificados somos, está Eli Machado, están varios consultores y la realidad es que va a estar buenísimo para liderazgo transformacional. Está buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Háblenos las tres primeras personas que quieran ir, que quieran tener esta beca para esta certificación, 442-676-0392. Hacemos una pausa, está usted aquí en confianza, no se vayan porque tenemos más. Ya llegó la loca de RTQ, que es Ana Descalza. Ana Descalza. Ana Descalza nos viene a platicar de los insectos zombies. ¿Cómo estás, querida mía? Muy bien. Bienvenida, Anisla. ¿Ustedes cómo están? Bien. Contento de tenerte aquí. Sí. Yo también. Oye, ¿en serio hay? ¿Qué onda contigo? ¿Qué onda de la madrugada? ¿Qué onda de esos insectos? ¿Qué onda de los 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 insectos? Vamos a hablar de insectos zombies. Sí, aprovechando justo estas fechas, que ya son así como tenebrosas, pues sí hay algunos, no es que sean insectos zombies, más bien por su comportamiento nos recuerdan a lo que nosotros nos inventamos que son los zombies. Yo la verdad no conozco mucho de zombies, pero conozco de insectos, entonces ya, si alguien conoce de zombies, pues lo podemos ir complementando. Pero en realidad voy a platicar de una infección de un hongo hacia insectos que genera un comportamiento que nosotros asociamos con los zombies. Pero lo primero que hay que entender es que hay ciertos parásitos, ya sea hongos, virus, bacterias, etcétera, que incluso pueden ser animales como planarias, etcétera, que tienen una influencia en nuestro comportamiento. ¿Y cómo lo hacen? Porque su infección se relaciona con el sistema nervioso. Si de alguna manera ese parásito se relaciona con tu sistema nervioso, que quiere decir con tus nervios, todas las terminaciones hasta llegar al cerebro, entonces es muy posible que tu comportamiento sea alterado. Para bien o para mal, existen estudios, por ejemplo, en humanos, donde muchas bacterias son capaces de comunicarse vía nervio vago y generarte un antojo. Por ejemplo, bueno, sucede en hongos. ¿En el embarazo? En el embarazo es complicado. Ahí por suerte no es un parásito. Luego se comportan un poco como... Se comportan como, pero los queremos igual. Pero por ejemplo, hay un hongo que se llama cándida, que todos tenemos en el intestino, que lo que genera es, te da un antojo de azúcares. ¿Por qué? Porque el hongo requiere azúcares. Entonces cambió tu comportamiento. Tú tomaste una decisión por un microorganismo que no eres tú. Entonces es bien interesante. Y hoy les voy a platicar esto que sucede, que es el caso como súper extremo, pero en insectos. Sí quiero recalcar que es un hongo que se llama cordíceps que infecta insectos. Porque luego si no, la gente dice, ay no, los hongos me van a poner un trapo aquí en la boca para que no llegue. No, no sucede en humanos. No en mamíferos. En humanos no hay peligro. Ok. Solamente en insectos y algunos artrópodos. Entonces, lo que hace este insecto es que la manera de dispersarse es a través de esporas. En lugar de semillas, digamos, los hongos tienen esporas. Solo que las esporas no tienen sustancias de reserva, pero digamos que es parecido. Una cosita que tiene un individuo latente ahí adentro y se puede dispersar. Entonces, esa espora llega al exoesqueleto de los insectos. En especial les voy a hablar de uno que se llama ofiocordíceps que llega a las hormigas. Entonces para en la parte exterior de la hormiga, pero las hormigas son muy duras, en general los insectos, porque tienen su esqueleto afuera. Entonces empieza a secretar enzimas que deshacen un pedacito de ese esqueleto para poder entrar. Se meten. Una vez que la espora se mete, ahora sí el hongo va a empezar a crecer. Y ya hemos platicado varias veces que en realidad los hongos son como estas telarañitas, son células que se van haciendo filamentos que se llaman ifas. Entonces son como las telarañas que se quedan en el topper cuando dejas el melón, etc. Entonces esas telarañitas, ese hongo en realidad ya germina, digamos de la espora y empieza a crecer adentro del insecto, de la hormiga. ¿Qué sucede? Empieza a aprovechar a la hormiga, a todo su interior, para comérsela. O sea, empieza a comérsela poco a poco, pero no toca los órganos vitales. La mantiene viva. Pero entonces empieza a secretar ciertas toxinas que llegan al sistema nervioso, o sea, al cerebro. Pero la hormiga sigue siendo funcional. Este hongo empieza a modificar todo su comportamiento, empieza a generar patrones de movimiento que hacen que primero la hormiga tenga como ciertos comportamientos aberrantes, ¿no? Distintos. Y después hace que quiera subir a un árbol. Esto está rarísimo, ¿no? O sea, porque las hormigas normalmente tienen en el hormiguero, sí obviamente suben a árboles, pero esta no va como buscando comida ni siguiendo a sus amigas. Simplemente empieza a tener un instinto de subirse a un árbol, normalmente, arriba del hormiguero. Una vez que está ahí, se genera algo que se llama la mordida de la muerte. Entonces, la hormiga, que tiene sus mandíbulas muy fuertes, le da una mordida súper fuerte, ya sea a una rama o a una hoja, se ancla y muere. No, bueno. Entonces, imagínate. Espera, ahí viene lo peor. La rosa de Guadalupe en la hormiga. Ahí viene lo peor. Una vez que se ancló y dio la mordida de la muerte, ya el hongo termina de comerse como el interior de la hormiga. Ahora sí, ya todo. Y entonces sale lo que sería análogo a la zeta, pero entonces del cuerpo de la hormiga se abre y sale un hongo así. Como un transformer, literal, va saliendo. Y ahora sí sale, digamos, el cuerpo fructífero, que se llama esporangio, que es lo que genera las esporas, sale de la hormiga de su cuerpo y entonces ya ese honguito suelta esporas hacia abajo. Y si se acuerdan, subió arriba del hormiguero, suelta las esporas y entonces es como la mordida zombie para las amigas de abajo. ¿A poco no está súper loco? O sea, sí es de terror, pero como es de época lo puedo platicar. Pero en esa época sí puedo platicar. Hormigas caso de la miga de la miga real. Oye, pero qué fuerte todo esto. Es una locura. Y en realidad en vez de verlo así como, porque yo sé que una reacción humana puede ser así como, acabemos con el hongo, ¿no? Pero algo debe de ser, ¿no? También debe de funcionar. Claro, al final es una estrategia que evolucionó a lo largo de la historia de la vida en la tierra para que ese hongo siga existiendo. Y vete tú a saber si funciona para la regulación de poblaciones de hormigas, si tendrá alguna otra función con las plantas de alrededor del ecosistema. No lo sabemos, pero es bien interesante ver como un microorganismo que se transporta a través de una espora puede tener un comportamiento tan, bueno, una influencia tan fuerte en el comportamiento de un animal. Oye, Ana, ahorita recordé a una chica, una joven de menos de 40 años que me decía, no me gusta el dulce y tengo unas ganas de comer dulce, no sé qué me pasa y yo, ¿seré el frío? No supe, pero ahora ya le voy a decir, has de tener cándida y es la que te dice que quieres azúcar. O tronco que controla. En esos casos, ¿qué se hace? ¿No le das azúcar? Bueno, depende. Mira, tener cándida en tu microbiota es completamente normal. Todos tenemos. Lo importante es qué tan grande está esa población, digamos. Entonces, cuando tú tienes muchas ansias de dulce siempre y, por ejemplo, ya tienes ciertos problemas asociados con el azúcar y no te conviene, en general demasiado dulce no es bueno, entonces lo que puedes hacer es regular esa población. La lógica es, cándida te pide, secreta una sustancia que va nervio vago y dice, se me antoja el azúcar. No se te antoja a ti, se la antoja a ella, pero entonces comes azúcar. Pero a través de ti. Si tú comes azúcar, le estás dando justo lo que necesita. Entonces, si tiene muchos recursos, ¿qué va a hacer? Dividirse. Se va a reproducir. Y entonces se va a reproducir, entonces va a haber más cándida. Entonces, todas esas cándidas van a soltar la sustancia, pero como son más, ahora es más sustancia. Más azúcar, más azúcar, más azúcar. Se te antoja más. Claro. Entonces, comes más, entonces crece más y entonces así empieza como un círculo vicioso. Si a ti se te antoja mucho el azúcar, más que antes y de repente estás notando ciertos estos cambios en tu microbiota, entonces lo que puedes hacer es decir, sí se me antoja, pero no te voy a dar de comer, sé que no soy yo, ¿no? Y así le voy a dar. Ahora sí te voy a decir, no soy yo, es cándida. No soy yo, es la cándida. Mi amiga cándida. Mi amiga cándida que quiere azúcar, pero no hay que darle. Sí, con un amigo, muy querido un maestro, sí decía, yo soy esclava de cándida. Sí, los dulceros así ya tenemos pretextos, ya es la calificación. Pero por eso también eso explica, mucha gente no sé si han escuchado, pero entra a una dieta y al principio le estás sufriendo y le dice, hasta la disfruto, ya me gusta. Se te antoja lo rico. Se te antoja lo sano. Bueno, ya se te antoja lo sano, exacto, y sabe rico. Ajá, porque no solamente es con cándida, este es un ejemplo muy claro y muy bien estudiado, pero en general lo que tú comes es los microorganismos a los que alimentas. Entonces van a crecer las bacterias, no sé, degradadoras de fibra y entonces pueden tener una influencia en tu sistema nervioso donde digas, se me antoja fibra porque ellas quieren también seguir, pues, existiendo y entonces te lo piden. No es que todos lo hagan, no todos tienen esta comunicación con nosotros, pero sucede mucho en estas interacciones parasitarias que puede haber este cambio del comportamiento, a veces súper radical, como en el caso de los insectos, porque no sucede solo en hormigas, también hay en orugas, en saltamontes, etcétera, y si buscan por ahí en internet, ahora en estas fechas de miedo, así, hongo cordíceps o insecto zombie y sale el insecto y de acá de la espalda normalmente está saliendo el esporangio, ¿no? El hongo ya, bueno, la parte reproductiva del hongo. Claro. De día, la muerte. De la hormiga. La mordida de la muerte, qué fuerte, pero está padrísimo saber que todo eso también pasa en la naturaleza. Está súper interesante. Muy bien. Y cómo algo así puede influenciar tanto, o sea, la hace sacrificarse por el bien del hongo, o sea, la hormiga ya no es la hormiga, es un hongo disfrazado de hormiga. ¡Ay, qué padre! Y ya el transforme. Pero, ¿cómo se sube arriba del hormiguero y todas sus amiguitas van a tener el mismo futuro? Bueno, hay que recordar que también existe el sistema inmunológico y hay sistemas de vigilancia en hormigas, muchas veces, pues ya no las van a dejar pasar al hormiguero. Ahí viene el hongo, ahí viene el hongo. Claro. Algunos sistemas inmunológicos seguramente en cuanto la espora entra, la destruyen, pero bueno. ¡Qué maravilla de la naturaleza! Claro que sí. ¡Qué bueno que estudiaste biología! Me gusta. ¿Dónde te encontramos? Ana Descalza en todas mis redes sociales, especialmente en mi canal de YouTube. Perfecto. Gracias, muñeca. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con este tema de pie diabético. Por favor, pacientes diabéticos, no dejen de poner muchísima atención porque esto les conviene y les conviene mucho. Continuamos. El doctor Ramón Lemus ya está aquí con nosotros, angiólogo y cirujano vascular para hablar de este tema del pie diabético. Bienvenido, Doc. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. ¿Qué es el pie diabético? El pie diabético es una complicación que se da de origen neurológico y vascular y que afecta al pie de los pacientes que viven con diabetes. Entonces, es una complicación, no es una enfermedad como tal. Para que esta se dé, tiene que haber debajo una enfermedad, esta enfermedad es la diabetes, que es una enfermedad metabólica. Generalmente debe llevar años de un control deficiente o un tiempo de control deficiente que nos va a predisponer a esta condición. No a todos los diabéticos les da pie diabético. Exacto. A quienes sí y a quienes no. Es que no a todos les da. Si hay que, debe haber un descontrol de la glucosa, un descontrol de los niveles del azúcar, que nos van a llevar a que vayan bajando las defensas, comience a haber una neuropatía, que esa es la causa principal. Lo que va desatando todo esto es la falta o el daño neurológico que van a empezar a tener los pies de los pacientes con diabetes, que eso después va a llevar a un daño vascular y se desarrolla ya como tal esta complicación que es el pie diabético. Claro. ¿Qué pasa en el pie diabético? En el pie diabético empieza a haber una falta de sensibilidad, empieza el cuerpo a perder su sistema de alarma. Es como, yo les digo a los pacientes que es como la alerta del coche o la alarma del coche. Se la ponemos no para que no se lo roben, sino que nos avise cuando alguien intenta abrir nuestro coche y nosotros podamos poner atención. Entonces, cuando se pierde esta sensibilidad, el paciente empieza a perder su mecanismo de defensa número uno, que es que nos puede avisar nuestro pie que algo no anda bien. Y bueno, con el pie es con lo que nos movemos, con lo que vamos para todos lados. Sabes que cualquier herida, cualquier callo, cualquier lesión puede hacernos daño. Empiezan a caer las defensas, que eso es lo que lleva también una diabetes mal controlada y entonces vienen las infecciones. Entonces, generalmente se da en el contexto de un paciente que tiene problemas circulatorios ya crónicos, entonces se desarrolla como tal el pie diabético. ¿Puede iniciar con una mala higiene, por ejemplo, del pie o cómo inicia? Sí. Estaba yo pensando a lo mejor en una cortada de uñas, que los podólogos nos han mencionado eso. Todo pie diabético empieza con algo muy chiquitito y lo más común es algo que hacemos todos los días, como cortarnos las uñas. Muy chiquitito que el paciente no sintió. Exactamente. O sea, se cortó la carne, se cortó la piel o qué se cortó. Porque cuando nos cortamos, pues generalmente nos duele. Claro. Y andamos que a un poco empiezas a revisar cómo va tu herida, cómo te sigue doliendo o si tú notas que el dolor va en aumento, pues empiezas a voltear a ver con mayor atención a tu pie. Pero a ellos no les duele. A ellos no les duele. Y eso es algo que siempre dicen, empecé con una cosa muy chiquita, pero no me di cuenta, no me di cuenta hasta que ya olía mal o ya empezaron a haber secreción de la herida. Entonces, todo empieza con algo muy chiquito. El dolor se sale de control. ¿En qué momento pasa de ser una herida a un mal olor? Eso es lo feo del pie diabético, que puede pasar en cualquier momento. De ahí la importancia de los factores que pueden evitar el pie diabético, como la revisión diaria. Pero en cualquier momento, cualquier herida, tan por pequeña que sea, en medicina la consideramos como una herida que potencialmente puede llevar a la pérdida de una extremidad. Aunque sea muy pequeña, una herida en un paciente con diabetes siempre se le da la prioridad porque puede llevar a la pérdida de una extremidad. ¿Qué tendría que pasar para que haya una amputación? Generalmente, un control deficiente o un inicio de tratamiento ya muy tardío. Pero en la mayoría casi siempre se da que hay una infección. Una infección, eso es lo que detona el pie diabético, lo que hace que en un par de días de tener una herida chiquita, porque te cortaste mal la uña, porque te salió un callo, porque pisaste una piedra, porque te encajaste una astilla, eso cuando llega una infección, en un par de días se puede desarrollar una lesión que puede llevar a una amputación. Ramón, en un par de días en el paciente diabético. Si no es diabético, no pasa nada. Si no, hablando de pie diabético, hablando de pie diabético, se curará rápido. Exacto. ¿Por qué es que no se cura entonces en el pie diabético una infección que para los demás pudiera ser curable? Esa es muy buena pregunta porque para los demás, pues generalmente tenemos cualquier herida y rápido cierra, cierra solito. Y por eso es importante el control de la glucosa, porque un paciente que tiene un control deficiente de su azúcar, se considera médicamente un paciente inmunodeprimido, es decir, sus defensas están mucho más bajas. Además de que este mal control que han tenido o simplemente la presencia de la enfermedad suele ir dañando las arterias. Entonces cuando llega una infección necesitas una buena cantidad de células de defensa y estas viajan a través de tus arterias. Entonces si tienes defensas que están bajas y tienes además arterias ya muy tapadas, pues van a llegar pocas células de defensa y de muy poquito porque las arterias no están abiertas. Entonces vas a tener un factor importantísimo que es una caída en tus defensas del cuerpo. Ok. ¿Cuáles serían las recomendaciones para los diabéticos? Ya una vez que te dicen que te diagnostican diabetes, ¿qué tendrían que hacer? Lo más importante es algo, bueno, primero lo más básico es tener un buen control de la glucosa. Y segundo, lo más básico es el revisar todos los días los pies. Si revisamos todos los días nuestros pies, primero nos vamos a aprender nuestros pies de memoria. Eso nos va a permitir identificar cualquier alteración desde que estaba muy chiquita. El enrojecimiento de la piel, que generalmente los pacientes con diabetes comienzan a tener un apoyo deficiente. Se empieza a deformar el pie por esta pérdida de la sensibilidad y empiezan a tener estas lesiones y se empieza a enrojecer un poco la piel. Y eso después lleva un callo, la presencia de callos, heridas chiquitas como cuando nos cortamos las uñas. Algo muy común que vemos mucho en el consultorio es cuando se mete una piedra en el zapato y están todo el día con esa piedrita y no se dan cuenta. Llegan a casa, se bañan, no se dan cuenta de su pie, se acuestan y hasta que tienen una lesión no ven el pie rojo ya por una impresión. O sea, hay que revisar los pies todos los días. Todos los días. Ese es lo más importante para prevenir esta complicación. ¿Quién es el especialista en pie diabético? El angiólogo. El angiólogo es el especialista que generalmente se da un tratamiento con un grupo de especialistas, donde el endocrinólogo, que es quien lleva el control de la glucosa, también juega un papel muy importante. Pero el angiólogo es quien lleva el tratamiento de esta complicación, que es el pie diabético. Quienes ya fueron amputados, desafortunadamente llegaron hasta ese momento. ¿Qué hay que hacer en cuanto a cuidados? O al haber tenido ya esta amputación, ya no están en riesgo. Sí, siguen teniendo ese riesgo. Finalmente, primero tienen el otro pie o bien si fue una amputación menor, como la pérdida de un dedo o la pérdida de los dedos, cambia la anatomía del pie. Sin embargo, el paciente sigue siendo funcional. Entonces, todavía va a tener sitios de apoyo en el pie y todavía estos pueden desarrollar heridas y esa herida puede llevar a una complicación. Que generalmente, cuando lleva una amputación, ya el paciente sabe lo que le puede suceder y tiende a tener un poco más cuidado. Que lo ideal sería no esperar a que le amputen para poner atención. Exacto. Lo ideal sería que un paciente ideal es acudir al angiólogo una vez al año cuando menos y conforme se vaya viendo la afección que hay, tanto de origen neurológico como vascular, se irán acortando y se irán haciendo ajustes en la consulta para precisamente tener buenas arterias para cuando lleguen estas lesiones que son inevitables. Como decíamos en un inicio, a todos nos pasa que nos cortamos un dedito cuando nos cortamos las uñas o tenemos cualquier lesión y cuando estas se lleguen a presentar es bien importante previamente haber tenido un tratamiento para que entonces tu cuerpo pueda reaccionar bien cuando se presenten estas cosas. Claro. Un diabético bien controlado, ¿no va a perder la sensibilidad? La puede llegar a perder, sí. La neuropatía es una complicación que es crónica, pero que generalmente a los 5 a 10 años comienza a haber cambios en la sensibilidad y eso es lo importante de las consultas, por eso se ponen consultas anuales, porque hay pruebas en donde vamos buscando si hay pérdidas de la sensibilidad que al paciente no la siente, que ese es el gran problema. ¿Por qué pie diabético, Ramón, y no mano diabética? Porque el pie diabético, el pie anatómicamente es la región más alejada del cuerpo. Sí. Entonces, desde un punto de vista... Y la que menos vemos. Las manos, caminamos con las manos, no es un trabajo tan pesado, de tanta descarga de fuerza y los pies es con lo que cargamos. Entonces, se vuelve la zona más alejada de nuestro corazón, desde un punto de vista circulatorio y neurológico, no hay nada más alejado del corazón o del cerebro que los pies. Y además es una zona de mucho estrés, ahí descargamos todo nuestro peso. Y luego nos vemos los pies todos los días. Exactamente. Las manos, sí, las manos, vas a agarrar algo y ya ves tu dedo, volteas a verlo, los pies no están cubiertos. La mayoría del tiempo están cubiertos, que esa es otra de las cosas que llega a suceder. Los cubrimos de más, se humedece de más el pie, empieza a haber maceraciones a través de los deditos, empiezan las infecciones de los hongos, que también predispone al pie diabético. Entonces, el pie tiene muchas condiciones que lo hacen una parte anatómica ideal para tener complicaciones de este tipo. ¿El realizar algún tipo de ejercicio ayudaría a que llegara mayormente la sangre y la circulación fuera correcta? Ese es la medida de prevención, además de la revisión, pero la medida de prevención más importante. Y ahí sí podemos evitar complicaciones o prolongar su aparición. El ejercicio es clave. El ejercicio va a ser, primero, que metabólicamente estés mejor. Entonces, si metabólicamente estás mejor, tus defensas van a estar mejor. Claro. Segundo, vas a mantener una buena circulación. Entonces, manteniendo una buena circulación, entre más se vea exigido ese pie, más va a poder tener mecanismos para defenderse. Mejor circulación nos va a llevar a tener mayor actividad física. ¿La edad tiene que ver en los pacientes? La edad tiene que ver porque, pues, a mayor edad, generalmente, más condiciones predisponentes tenemos. Pero no, el pie diabético puede presentarse a cualquier edad en un paciente que tenga un control deficiente de su glucosa. Ok. Recomendaciones generales para los diabéticos antes de caer en esto. Revisión de los pies. Eso es lo más importante. Un buen control de su glucosa, un buen control de su azúcar con su endocrinólogo, revisión diaria de los pies y actividad física. Esos tres factores van a llevar a que se disminuya la aparición de estas complicaciones. Y desde luego me imagino que seguir la dieta y las instrucciones del endocrinólogo. Claro, es importante llevar una buena dieta es básico. Al ser diabético, perdón, ¿tendríamos que acudir no nada más con el endocrinólogo, sino también con ustedes como angiólogos? Sí. Con el endocrinólogo, el angiólogo y el oftalmólogo son las tres especialidades que todo paciente que vive con diabetes tiene que tener de cajón y son visitas anuales. Ok. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. ¿En dónde te encontramos? Sí, vamos. Un gustazo enorme tener el programa Ángeles Ruiz Corzo, ya es licenciada en educación con especialidad en lengua y literatura. Gracias por estar con nosotros, Ángeles. Gracias a ustedes, Amelia. Un gusto. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Y vamos a hablar de formación de hábitos. ¿A qué te refieres? ¿Y a qué edad se empieza a formar un hábito? Hablando de, ahorita que decíamos, las bendiciones. Las bendiciones. Qué bonita pregunta. Los hábitos se forman desde antes de nacer, desde que eres un anhelo en el corazón de los papás, o no un anhelo y llegas. Y también se forman hábitos. Los hábitos de los papás se van construyendo en los pequeñitos desde el seno materno. Si mamá duerme a sus horas, si mamá se alimenta bien, si papá es gruñón, los nenes van empezando a construir carreteritas neuronales que se constituyen en hábitos. Y los hábitos son de dos tipos. Los que nos hacen mucho bien, que acaban derivando en virtudes. Y los que nos hacen mucho daño, que acaban derivando en vicios. O sea que desde antes de que nosotros hayamos sido concebidos, ya traíamos todo este asunto por nuestros papás. Es que te empiezan a educar desde antes. Un niño se empieza a educar tres generaciones previas. Y los hábitos tienen mucho, mucho que ver con la educación. Son eso. Son construcciones sociales, espirituales, físicas, que vamos poniendo en los pequeñitos. Y un hábito va forjando un destino. Sé que suena como de telenovela. Un hábito es un destino. La plenitud, la gratitud, el bienestar, la salud, la vida interior, son hábitos. Ahora, hablamos de hábitos como si todos fueran positivos. Y hay unos francamente negativos. Claro. O sea, un mal hábito, así como un buen hábito, dices, bueno, te forja el destino. El malo también, el mal hábito también. ¿Puedo yo como papá educar un buen hábito si yo no lo tengo? No, imposible. Imposible. Qué bonita pregunta. En el ámbito de la educación, en las escuelas, nos encontramos mucho con que creen que un maestro es Harry Potter. O la escuela es Hogwarts. Arréglame a este niño. No, no. No hay manera. Entonces, por ejemplo, quieren que un pequeñito aprenda a regular sus emociones, pero en casa todos son gritos y sombrerazos. No hay manera. No hay manera. La escuela teje, incluso tiene un nombre muy bonito en pedagogía, síndrome de Penélope. La escuela teje, construye, propone, pero sube al coche y ¡plum! Por tazos, gritos, se pelea con el conductor de al lado. Y ahí se destejió lo que se construyó. ¿Queda algo? Sí, por supuesto, pero no queda constituido. Pero no podemos pretender como papás que en la escuela te duplen. Es que no habría congruencia de alguna forma, ¿no? Estás pidiendo literalmente que haya magia con tu hijo cuando tú no lo estás haciendo. Así es. De pronto te encuentras con un pequeñito que en verdad dices, ¿cómo le hace para hacer así? Con esos papás y a pesar de los papás. Y está logrando un cambio. Sí, pero no es lo común. Lo común es procurar desde muy pequeñitos hábitos que te hagan una mejor vida. Ahora, tú como pedagoga, como licenciada en educación, ¿qué les dirías a los papás? ¿Por dónde empezamos? Que el mejor regalo para un pequeñito son sus hábitos. La mejor herencia, hablar con la verdad. Hábitos de sueño, de ejercicio, de higiene. Y no se consigue constituir un hábito si no es grato. Entonces, por ejemplo, si yo te vocifero, ya te dije 50 veces que te laves los dientes. Entonces, menos lo hago, gracias. Mi cerebrito está para protegerme. Tú me estás agrediendo para constituir un hábito. No, no lo quiero, gracias. Entonces, vamos a pelear por esto. ¿Quién sabe cuántos años hasta que se me caigan las muelas de caries? Claro. Los hábitos se forman con amor, con consistencia. Se necesitan muchos, muchos días para que quede constituida una carreterita neuronal. Oír buena música es un hábito. Me repele la mala música si ya está constituido. Orar es un hábito. Ser agradecido, sonreír, ser iracundo. Es un hábito. Decía de los días, muchos días. Hay muchos retos que llegan a poner. 28 días para que logres tener el hábito del ejercicio y del buen sueño y del no sé qué. Realmente no son 28 días. Esto es súper bonito. El hábito más amoroso que puede una familia inculcar en un pequeñito es la disciplina. Y la disciplina es para todo y siempre. Si tú pierdes la motivación, pero queda instaurada la disciplina, te sostienes en un buen hábito. Porque me pueden ofrecer una zanahoria. Mi caso, vamos a bajar de peso porque tienes un sobrepeso muy marcado. Estoy motivada, empiezo, pero si no tengo la disciplina de sostenerme el resto de mi vida, adiós hábito. Bajas y subes, claro. Entonces, efectivamente, una carreterita neuronal son unos 80 días en que quede construida. Lo de los 28, a lo mejor si fumas mota, no sé qué tengas que hacer. No sé qué es algo diferente. No, no, eso no va. Es un periodo largo de estar duro y dale y duro y dale. Cuando entras a una habitación que no está iluminada, como reflejo enciendes la luz. Sabes dónde está el apagador, ni siquiera lo piensas. Manejar son una serie de hábitos de carreteritas que ya se hicieron. ¿Cuánto tiempo tardaron? ¿Y por qué siguen allí? Porque lo sigues practicando. Dejas de practicarlo a Dios hábito. ¿La carreterita se puede desdibujar? Sí, por completo. Se parece mucho a los senderitos que se hacen en los lotes baldíos. Si paso y paso y paso, ahí está el caminito. No paso y crece la hierba y adiós caminito. Ok. Sí. En un pequeñito, en primera infancia, por ejemplo. Los hábitos de alimentación, de hidratación, tu relación con la comida, tus hábitos de sueño. Un bebé duerme 16 horas y hace magia el sueño en un cerebrito. Hormonas de crecimiento, conexiones interneuranales. Entonces, cuando veo yo a un bebé dormido en una fiesta entre dos sillas. Pobrecito. Con los papás bailando cumbia atrás. O sea, me hace tan falto de respeto. Sí. No hay manera de que ya se acostumbró, no pasa nada, que es como la respuesta de los papás. Lo llevaba a todos lados. No, hombre, sí, es bien lindo. Pero aparte te ven como, ay, ¿tú no? No, yo no. A mí me gusta que duerma en su punita, con luz apagada, con tranquilidad. Oye, ¿y los viernes? Sí, también los viernes. Dormimos todos los días. Es que me lo merezco. Sí. A veces se pregunta uno si todas las personas están hechas para ser papá o mamá y lo que yo he encontrado es que no. No. No todos. No, no. No todos. Pero ya lo tienes, pues, asúmelo. Yo celebro cuando una mamá me dice, me equivoqué, yo no debía haber sido mamá. Cada día se oye más eso. Qué buen hallazgo, pero ahora asúmelo porque eres una persona responsable, vamos a hacerlo bien. Y ahora, ¿qué hacemos con la bendi, no? Con la bendición para no hablar. Que no sea una maldiz, que sea una bendi. Así es. ¿Qué tipo de malos hábitos pudieran haber o son más frecuentes que hayas visto en los niños? Muchas. Por ejemplo, tratarlos como focas. Y es muy común en un papá. Premios y castigos. No, no es foca, no es e-word, es tu hijito. Si tú premias y castigas a un niño, lo enseñas a mentir, a hacer trampas, a estar buscando siempre. Por el pescadito. Claro, a estar siempre buscando afuera. Ayer tuve cita con unos papás y me decían, es que él me dice que sí acabó todo su trabajo en el salón y entonces vamos y le compro un dulce en un negocio de caramelos que hay afuera de la escuela. Pues eso te va a decir, tiene, es de muy corta edad, quiere un dulce. Y se instaura entonces el hábito de mentir y de tener miedo a un castigo si no hice. Entonces es, hay un librazo de Vidal Schmil que se llama Disciplina Inteligente y es un manualito que todo papá debiera tener en el buro. Disciplina Inteligente. De Vidal Schmil, es un tipazazazo. ¿Quién es el autor, dijiste? Y las dos así, espérate. Un pedagogo mexicano, Vidal Schmil, S-C-H-I-M-I-L. Querétaro, disciplina con amor. Un papá hoy necesita estudiar porque debo reconocer que tiene un reto mucho más complejo que hace 15 años. A eso iba. Actualmente también la tecnología, los propios compañeros, los padres de familia tan, pues digamos, permisivos, llega a haber ese conflicto considero en la educación con los hijos porque mi compañerito sí lo dejan, a mi compañerito sí esto, todos los demás lo hacen y la gran mayoría están teniendo ese problema. Y la información que les llega, las pantallas, todo esto que a lo que nosotros no teníamos ni idea que existía. Esto agradezco mucho que me hagan el enorme favor. Yo anhelo el día en que un celular se parezca a una cajetilla de cigarros. Antes se fumaba a todas horas en todos lados. Sí. Una mamá embarazada fumaba. Claro. En un hospital el médico te consultaba fumando y nos dimos cuenta del gravísimo daño de esto. Bueno, estamos igual con los celulares. Yo querría invitar a los papás a pensar, ¿le darías un cigarro a tu hijito de 6 años para entretenerlo? ¿Qué te pasa? Que si no estoy llorando. No te suena ilógico. ¿Cómo se te ocurre? No le des un celular. Le genera dopamina. Tenemos una cantidad de niños con atención dispersa por voltearse mamá y dar un celular. Hoy hay estudios súper robustos y serios del impacto tan dañino de un celular en manitas de un niño. ¿Cuándo puede un niño tener un celular? A los 13. Y hoy vemos a bebés viendo Pau Patrol en la cunita, en la carriola. Sí. Nos va a revertir. ¿Y qué creen? Que está estrechamente relacionado con hábitos. Porque quiero la inmediatez. El celular que genere en un niñito. Luces, colores, inmediatez de recompensa. Quiero eso en la vida real. Ver rinchazos para comer, para ir a la escuela. Son demasiados estímulos. Demasiados estímulos. Viva la infancia de lodo, de bosque, de bici, de pistolas de agua. Claro. Sí, con tristeza ves ahora mamás que dicen, ay no, porque se va a ensuciar mejor la tablet. O mejor, qué bueno que se ensucie. Qué bueno que se trepe a un árbol. Claro. Sí, estamos cayendo y sí les viene difícil a las mamás porque estás luchando contra corriente. Sí. Y aquí la invitación sería a que el adulto se vincule con el celular con un buen hábito, que es una maravilla el celular, cuánto nos resuelve. Solo ordenalo como si fueran tus cigarros. No en público, no a todas horas, no en la noche. Antes de dormir se pone peor el asunto. Peor, porque entonces tu ciclo circadiano, que está estrechamente relacionado con la luz, te va a provocar insomnio, estar pegado a la pantalla. Además de que están diseñados para que estés pasando de un tema a otro, de un tema a otro, pues es muy, muy poco sano previo a dormir. Ver la tele, una serie de matones, ¿no? Lo increíble es que lo sabemos porque nos lo han dicho infinidad de veces y de especialistas y lo seguimos haciendo. Lo increíble es que empieza uno deslizándose. Un día, dos, me está hablando mi hijito y traigo el celular en la mano y no me doy cuenta que no le estoy prestando atención. No hay un contacto visual ni siquiera. Y lo sigo haciendo y ya es un hábito que es un reflejo y que no caigo en cuenta. A mí me gusta mucho decirle a los papás que andan distraídos. No es que sean malas personas, no es que un papá quiera dañar. Se despista y acaba haciendo cosas que generan malos hábitos que van a traer consecuencias. ¿Y que puede caer en vicio? ¿Pudiera caer en adicción? Pero por supuesto, tengo adictos a videojuegos por decenas. Niñitos pequeños que ya prefieren mil veces estar en casa. ¿A qué edad, Ángeles? ¿A qué edad puede haber una adicción en un pequeñito? Ocho, diez añitos. Ay, qué cosa más dolorosa. En que papá y mamá empezaron, qué divertido, nos vincula, se siente a papá y el pequeñito a jugar y en un momento llega a ser muy grato. Pues es un momento de papá e hijo. Sí, pero se te fue de las manos y ahora el niño ya no quiere ir a casa de la abuela, ya no quiere ver a los primos porque prefiere mil veces la oxitocina, la dopamina del videojuego. Y quítale tantito el control y es el berrinchazo del mundo. Sí, claro. Bueno, se ha estudiado en algunos países, me parece que Japón y algunas caricaturas en China, donde llegaban al hospital los pequeñitos del daño cerebral o neurológico que les provocaba algunas caricaturas en la televisión simplemente. A mí no me ha tocado presenciar eso, pero sí en mi cotidiano. Sí, ver niños, adolescentes, papás, adultos, adictos a videojuegos. Mal hábito. Que vienen también las generaciones que ahora son papás jóvenes, vienen también ellos de cierta influencia de los videojuegos. Y entonces ya los traen los famosos geeks que les llaman, ¿no? Que les encantan los juegos y ellos como papás tienen a los niños y buscan la manera de que continúen con esta actividad. Papás adolescentes. Papás adolescentes aún siendo ya adultos. Recuerdo una amiga que estuvo a punto del divorcio porque su esposo era adicto al Nintendo de aquellos tiempos. Y decía, no podemos hacer nada, tenemos una cena y vamos a salir, espérame tantito, ya mero, ya mero, ya acaba. Hasta que la señora se desesperaba y pues adiós cena y adiós compromisos y adiós vida de pareja. Sí. Con un hombre de 50, 60 años. Absoluto. El punto está que quien está viviendo esa experiencia no lo registra como vicio. No se da cuenta. Pues es como el alcohólico. Cuando quiero lo dejo, ¿no? Y no, no es así. ¿Qué vamos a hacer entonces? Construir hábitos súper sanos en pequeñitos. Rutinas de sueño, de aseo personal, de alimentación, de descanso, de recreación, de vida interior. Todo es un hábito. Y necesito periodos muy, muy, muy largos. La relación con la comida, por ejemplo. O el sentido de pertenencia. Por ejemplo, hay una cosa muy arraigada en México. El hábito de pegarle a un muñequito favorito en los cumpleaños. A ver, espérame, déjame registrar. La piñata se inventa para darle en la torre a los vicios. Los picos de la piñata en los vicios. Claro. Avaricia, cosicia. Los sienten pegados capitales. Bueno, va evolucionando y se vuelve para el festejo del nene. Le quiero enseñar compasión, empatía, pero el día de tu cumple, pégale unos trancasotes a tu personaje favorito hasta que lo destruyas. Y no caemos en cuenta. Claro. No es que sea le quiero. Y no lo hacemos para nada con la intención de afectar. Y acabo destrozando al perrito de Paw Patrol. Y lo celebro. Y además, claro. Si no se explica. Si no se te cobrado porque tú lo rompiste. Ángeles Ruiz Corzo, un gusto enorme de verdad tenerte aquí. ¿En dónde podemos tener contacto? En mis redes, si quieren hacerme el enorme favor, si puedo ser útil, Ángeles Ruiz Corzo. Estoy en Facebook, en Instagram. Seguro que vas a estar por ahí. Muy útil. Yo quiero una consulta ahorita. Para tu bebé. Sí, claro. Porque un gusto servir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos con David Estrada, que nos va a hablar de Walt Disney. Y vamos con él. Walt Disney fue el Hans Christian Andersen del siglo XX. Actualizó y les puso imagen. Imagen en película a icónicos cuentos como, pues, Blancanieves y los Siete Enanos y Pinocho. Esas películas que se convirtieron en todo un fenómeno a lo largo del siglo XX. Walt Disney también creó Disneylandia y nos presentó a personajes inolvidables como el ratón Mickey o el pato Donald. La historia de este personaje es la siguiente. Walt Disney fue un empresario, guionista, actor de doblaje y productor de cine estadounidense. Pionero de la industria de la animación, con películas como Blancanieves y los Siete Enanos y Fantasía, introdujo importantes innovaciones en la producción de los dibujos animados. Walter Elias Disney nació en Chicago el 5 de diciembre de 1901 y muy pronto demostró su interés por dibujar. Asistió a clases de arte siendo niño y trabajó como ilustrador comercial desde los 18 años. Se trasladó a California a inicios de la década de los 20 y ahí, en 1923, con su hermano Roy, fundó los icónicos Estudios Disney. Cinco años más tarde, en 1928, al lado de Bob Iwork, creó al personaje de Mickey Mouse su primer gran éxito y al que él mismo puso voz en un principio. Con el crecimiento de su estudio, Disney se convirtió en una prestigiada marca global e introdujo avances dentro de la industria cinematográfica como el sonido sincronizado, Technicolor a tres bandas y los largometrajes de animación. Resultados que se pueden apreciar en películas como Blancanieves, la primera de todas y estrenada en 1937, seguida de Pinocho, Dumbo y Bambi, que sentaron las bases para el desarrollo de la animación en la gran pantalla, una categoría cinematográfica considerada como un arte. Los años siguientes, los estudios Disney produjeron películas como Los Tres Caballeros, La Cenicienta, Peter Pan, La Dama y el Vagabundo, La Bella Durmiente y Mary Poppins, la cual combinaba la animación con la imagen real y recibió cinco premios Oscar. En la década de los 50, Walt Disney expandió su negocio hacia los parques temáticos de diversiones, y el 17 de julio de 1955, en Anaheim, California, abrió Disneylandia, una meca turística que redefinió el concepto de vacaciones familiares y con una asistencia global de 750 millones de visitantes, a la fecha cuenta con sucursales en Francia, China y Japón. Para financiar este enorme proyecto, Disney diversificó su actividad empresarial con programas de televisión como Disneylandia y el Club de Mickey Mouse, que se convirtieron en todo un éxito y fueron referentes para los niños en gran parte del mundo. Considerado como un visionario dentro del mundo del espectáculo y un verdadero rey Midas de la mercadotecnia, Walt Disney murió de cáncer de pulmón a los 65 años el viernes 15 de diciembre de 1966. Su legado, a más de un siglo de la creación de los icónicos estudios Disney, continúa presente en Las Nuevas Generaciones. A más de 80 años de la creación de todas estas obras, el legado de Walt Disney actualizado permanece hasta nuestros días. Nosotros lo recordamos con esta biografía y estas imágenes. Mi nombre es David Estrada, nos vemos aquí la próxima semana. Ya estamos a nada del Día de Muertos y Mismun está con nosotros para hablar acerca de esta fecha tan importante. Y de verdad que me encanta porque siempre llegas con una energía bárbara. Mismun, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí nuevamente y por supuesto vamos a platicar pues de la muerte, ¿verdad? Que ahorita pues más nos pone a reflexionar, más nos pone a pensar muchas cosas y sobre todo, bueno, ya sabes, ¿tú ya estás preparada para la muerte? Yo, fíjate que me he estado preparando desde que mi mamá murió. Yo no lo veía tan cercano o tan real como lo es, todos vamos a morir. Pero cuando muere mi mamá, lo vi obviamente ahí en el instante que estuve ahí con ella, mi mami muere estando en casa, literalmente al lado de mí. Ajá. Y ahí fue el momento en el que dije, ups, creo que todos nos vamos a morir. Ahí me cayó el chip y el 20. Una de las cosas que tenemos que hacer, prepararnos mentalmente, pero es muy difícil. Es que cuesta. Porque yo creo que ya cuando estás enferma, ya estás a punto de morir, dices, ¿en serio? ¿Ya me voy a dónde voy? Es algo totalmente que no sabemos a dónde vamos. Exacto. Y otra de las cosas que hay que pensar es, bueno, cuesta morirte, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Estás preparada para dejar ya tu velorio pagado? Ya está cubierto, mis mundos. Yo ya tengo mi servicio funerario. Pero fíjate cómo mucha gente se está preparando, pero emocionalmente tenemos que prepararnos mucho más. Claro. Porque yo creo que morir es algo que tenemos que tener conciencia por cómo fuiste como persona. Ajá. Cómo, o sea, yo creo que los que realmente, bueno, historias que he conocido, gente que he conocido, se muere, o sea, se muere, pero ya todos fueron buenos, ¿sí o no? ¿Te ha pasado? Es que tienes toda la razón. O sea, se muere. Fueron una balita vivos. Y ya cuando se mueren se olvida todo, se les perdona todo. Se les olvida todo. Pero la gente que realmente hizo el mal, a ellos les cuesta mucho morir, a ellos sí sufren el hecho de, o sea, hasta ya empiezan como que a reflexionar. Entonces tenemos que pensar siempre qué estoy haciendo, cómo quiero verme, cómo quiero sentir. Hay un ejercicio que yo hago mucho que lo quiero hacer contigo, ¿podemos? Sí. Claro que sí. Ok. No sé cuánto tiempo sea porque ahí te va, nos vamos a tener que ir ahorita a un corte. Ah, ok. Y regresando mejor lo hacemos. Sí, sí, sí. Pero antes de irnos, más bien dinos ahora de qué vienes. Porque nuestros amigos de radio no lo están viendo. Yo soy media fashion, me gusta el naranja, quería venir de Bruja, pero dije no. Bueno, este, ¿de qué me veo? Porque, pues, Sara, ¿estás de acuerdo o qué? Es que traes unas aplicaciones bien bonitas en la frente con el maquillaje muy lindo, las flores en el cabello. Soy una novia muerta, que ya ven que todo nació con el arte de la Catrina. Es correcto. Este, con, entonces, todo eso me gusta. Yo le puse un poco más de velo para que se vea mejor, que no cuesta mucho, así que si quieren verse más novias de Catrina, vayan, compren su telita y pónganle más velo para que se vea poquito esto. Me encanta, me encanta tu outfit mismo, como siempre. Vamos a ir rápidamente a un corte, pero regresamos ya con el ejercicio que tienes más que puesto para ver qué onda con la muerte. Regresamos aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Reflexionar sobre la muerte es muy importante y hay un ejercicio buenísimo que ahorita me encuentro precisamente con Ara y vean nada más, ya se durmió. Pero Ara, a ver, abre los ojos. Ya lo sabré. Exacto. ¿Tú has reflexionado acostada de la muerte? ¿Has reflexionado o no? Sí, 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 sí. Algunas noches de repente me llega esa, esas ganas de pensar. Ajá. Ahora, fíjate bien, pon tu cabeza derechita. Ahí estamos. Ahorita no nos ayuda mucho, pero si tú estás en tu cama y quieres acostarte totalmente recta, imaginándote que realmente estás muerta, ¿ok? Totalmente muerta. Cierra tus ojos y vas a poner posición como los ponen los muertos. Con las manos en el pecho, cruzadas. Ok. Cierra totalmente tu mente. Imagínate en ese momento en la caja, en la caja de muertos. Ahí estás. Ya ves todo alrededor blanco, oscuro, la madera. Cuando tú ves un muerto, sí, sí o no, es un olor diferente. Ajá. Empieza a respirar. Oler cómo, cómo te sientes en ese momento. Porque reflexionar en la muerte es muy importante porque valoramos lo que estamos viviendo hoy. Y dejar siempre lo más bonito de la vida, las cosas positivas, las cosas buenas. Y por qué no también decir las cosas donde estás fallando, donde decir las verdades es bueno. No todo es amor, sino también enseñar a decir las cosas como son. ¿Qué sientes? Mucha paz. Mucha paz. En este momento te vas a ir atrás. Estás en un hospital, estás ahí, muy grave. ¿Te está preocupando o estás realmente consciente que vas a morir o estás consciente que vas a echarle ganas para salir adelante? Estoy angustiada. Estás angustiada. Y cuando ustedes ahorita, si están en cama, están pasando por algo, piensen qué hicieron. Pero piensen más en las cosas positivas que hicieron. Ya no tienes que pensar en lo negativo, sino hay que pensar en lo positivo de la vida. Porque lo que dejamos es amor. Ahora, abre tus ojos y dime, ¿qué sientes? Ay, ahorita mucha tranquilidad. Pero si el pensar, el hecho nada más de pensar que estaba en el hospital, sí me hizo sentir esa angustia de lo que pudo haberme faltado por hacer, por decir, por acompañar a las personas que están en vida, hacer esas llamadas. O sea, hacer esas llamadas, no dejar a la gente que realmente te busca, no dejar que pase el tiempo. Yo creo que lo más importante es en vida, en vida, hermanos, en vida. Por eso, ahorita ustedes tienen que reflexionar y decir, hoy quiero dejar lo mejor en mi día, dar gracias a Dios por otro día. Correcto. A donde tú quieras creer, dar gracias por otro día más. Efectivamente. Es muy importante. Y sabes que este tipo de ejercicios, me voy a poner ya de pie. Ah, sí. Este tipo de ejercicios creo que lo deberíamos de hacer para tomar esa conciencia. Constantemente. Constantemente. Para tomar justo esa conciencia de qué es lo que hemos dejado de hacer, qué es lo que necesitamos decir. Y soltar y cerrar esos ciclos que hay veces que nos dejan con esas ganas de hablar por teléfono, como decíamos ahorita. Exacto. De poder compartir con las personas que están vivas todavía lo que sentimos por ellos, esas videollamadas, si fuera necesario, si es que no estamos con ellos presentes. Otra cosa, si están enfermos, muchas veces ven su enfermedad demasiado, exagerado. Oigan, no, hay gente que está peor. Siempre pensar en la gente que está peor y decir, voy a pensar en que yo estoy bien. Claro. Porque la muerte, nunca vamos a saber cuándo, a qué horas. Eso nos va a llegar. Nos va a agarrar por sorpresa. Sorpresa. Exactamente, pues hay que estar preparados, como decías al principio, con la muerte, el tener ese contacto con ella y saber que todos vamos para allá. No tenerle miedo, al contrario, el poder tener ese acercamiento y también hablarlo de manera natural con nuestra familia. Así es. Algún día me voy a morir y qué va a pasar cuando yo me muera, si tengo hijos, si tengo esposos, si tengo... Claro, tú sabes que yo soy siempre fiesta, ¿no? Claro. Si me voy a morir, te quiero de medias de red, sexy, para que vayas a mi funeral. Ahí está, con tequinita o sin tequinita. Ahí quiero a Amelia, ahí quiero a Amelia. Adelante. Con un vino. Claro, tequila, vino y pulque y de todo. Con la botellita ahí, que me la dejen. Me parece perfecto. Y bueno, también saludos a Omar, ¿eh? Omarcito, anda de vacaciones el Omarcito. Le mandamos un beso a nuestro productor que ahorita está de vacaciones. Mi querida Miss Moon, ¿dónde te podemos encontrar justo para que nos hagas reflexionar sobre la muerte? En el cielo. Ándale, y aquí en el plano terrenal, ¿dónde andas? Aquí soy Miss Moon y estoy en Instagram, Facebook y bueno, aquí me encuentran siempre que me invitan. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miss Moon. Y ya saben que lo más importante es verte y sentirte. ¡Guau! Así tiene que ser. Muchísimas gracias, Miss Moon. Un besotote. Estamos de vuelta. Ahora ya nos vamos. ¡Vámonos, pues! ¡Miercoles, vámonos! ¡Ombliguito de semana! A disfrutarlo en grande y gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Fueron dos horas que seguramente se divirtieron junto con nosotros, aprendimos mucho. Gracias a nuestros amigos de radio, de televisión, de streaming y recordarles también nuestras redes sociales para que nos sigan. Ahí nos encuentran a mi querida Meliacobe como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Y que tengan excelente miércoles, mi querida Ame. Gracias, Sara. Igualmente para ti y para todos los compañeros de trabajo, compañeros y amigos que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes, hogares, oficinas. Muchísimas gracias. Que hay restaurantes donde nos ven y que hay gimnasios. Yo visito más restaurantes que gimnasios, pero ya nos han dicho muchísimas gracias. De verdad, les agradecemos mucho. Mañana en Punto de 8.30 de la mañana seguiremos platicando aquí. Muy en confianza, lindo día. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en confianza. Hasta pronto.